Descubre cómo crear dos canales en una sola cuenta. Aquí ya tenemos el primer canal creado y lo que buscamos es agregar un segundo canal nuevo. Para ello, ingresamos a nuestro canal y vamos a dar clic aquí en el logo, en la parte superior. Vamos a dar clic y vamos a darle clic luego en configuración. Estando en configuración en la opción cuenta, vemos que aquí aparece la opción tu canal de YouTube, aparece el nombre de mi canal y aparece la opción crear un nuevo canal. Vamos a darle clic en crear nuevo canal. Le vamos a dar un nombre. Vamos a darle, por ejemplo, negocios digitales ya. Le decimos que comprendemos que estamos creando un nuevo canal. Estamos creando una nueva cuenta de Google con su propia configuración. Vamos a darle crear. Aquí ya nos va a pedir para que agreguemos el teléfono. Vamos a hacerlo. Vamos entonces a agregar aquí nuestro código. Y listo, ya hemos creado un nuevo canal que simplemente debemos personalizar. Recuerden que en la opción personalizar canal van a poder agregar la portada, una foto de perfil y todo lo que deseen personalizar en su canal. Y bueno amigos, eso es todo. No olviden suscribirse y dar me gusta.